¿Acaso no recuerdas en el 77 todos los esquines en su pleno esplendor? Una vuelta en su cara, buscando siempre lucha, botas altas con acero por si hay que voltear Vuelen los esquines, otra vez las bandas, ya que se nos cruce, no vamos a hostear Somos la vieja estilfe, y os vamos a joder, somos la vieja estilfe, y os vamos a joder De vista del otro es la potencia resurgió, por el resto del mundo Estilfe floreció, orgullosos y honrados de su condición, violentos y agresivos buscando siempre fallor Vuelven los esquines, otra vez las bandas, ya que se nos cruce, no vamos a hostear Somos la vieja estilfe, y os vamos a joder Somos la vieja estilfe, y os vamos a joder Somos la vieja estilfe, y os vamos a joder, y os vamos a joder, y os vamos a joder Estilfe en el metro, controlando la ciudad Caos, 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 cortivantos Caos, 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 cortivantos